Hey que tal chicos sean bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy tenemos la continuación del demonio celestial no puede llevar una vida normal pero antes de comenzar con el vídeo quisiera darles las gracias nuevamente a todos ustedes pues ya saben que lo hago siempre en el inicio de cada vídeo así que quería agradecerles por haber participado en los comentarios del vídeo anterior en el cual me mostraron que los vídeos largos de una hora aproximadamente les suelen gustar mucho así que pues a partir de ahora empezar a traer vídeos así más largos y si alguien pues tiene alguna otra sugerencia ya que por ahí me han recomendado dos o tres manguas para subir también sería bueno tener otro tipo de contenido variado en el canal así que sin más que decir comencemos con el vídeo el día antes de las pruebas podemos ver cómo Lucas se encontraba en una taberna consumiendo algo de licor y pensando que el licor de Dimitri era bastante bueno a su parecer luego de eso vemos que éste se encontraba pensando que no podía creerse aún que tantas personas se hubiesen reunido para el día de la prueba del prota y éste menciona para sí mismo que había muchas más personas de las que él esperaba incluso personas que habían aplicado desde otros territorios notando así también que tres personas de las que se encontraban también en el bar tomando eran mercenarios del rango C que también habían asistido a encontrarse con la prueba del prota para ver si podían ser parte de sus caballeros pasando a mencionar éste que sólo era una taberna del territorio de Dimitri y aquí se encontraban cinco o seis personas que realmente estaban a un nivel decente ahora éste no se podría imaginar cuántas personas habrían reunidas en todo el territorio esperando para el día de la prueba que era el día siguiente pensando así también que el nivel de los aplicantes era realmente alto, mucho más alto de lo que éste esperaba Lucas un poco incrédulo de la situación que estaba pasando ante sus ojos menciona que todos estos mercenarios y todas estas personas capaces que se encontraban aquí posiblemente pudieron haber ido a otro sitio, habían trabajos incluso mejores para ellos pero porque todos estaban aquí, él se estaba dando cuenta que no todos estaban por curiosidad así como lo estaba él y al no entender lo que estaba pasando éste decide retirarse del bar no sin antes escuchar que alguien estaba mencionando que había otra persona que había optado antes por formar parte de los soldados de la familia Lawrence pero que se había arrepentido y había venido a tomar el examen para formar parte del equipo del prota vemos como esta persona se encontraba hablando y decía que al principio iba a hacerlo y que éste iba a formar parte del ejército de Lawrence ya que esa era su tierra natal pero después de haber visto a Roman Dimitri ese día, como destruyó a Colmillo de Sangre, su opinión cambió completamente haciendo que éste se sonroje mientras seguía tomando este chico el cual lleva por nombre Enderson menciona que las personas que no estuvieron ahí no podrán creer lo que pasó pues ese día él se encontraba en la plaza y vio todo lo que estaba pasando como Roman Dimitri cubierto de sangre se encontraba arrastrando al líder de Colmillo de Sangre de su caballo puedes imaginarte algo así, le menciona a Enderson a la otra persona que se encontraba presente un joven maestro de una familia noble castigando Colmillo de Sangre que puso sus manos en su gente todo mundo sorprendido de ver la escena que él presenció en primera fila viajó a otro territorio solamente para aplastar la cabeza de su líder no pudo sacar esa imagen de mi cabeza menciona a Enderson con una mirada muy sorprendida sentí escalofríos, menciona éste y mientras él hablaba podemos ver como todos los demás que se encontraban en la taberna estaban escuchando atentamente lo que éste decía mientras mostraban pequeñas muecas de sonrisa Enderson seguía mencionando la gente dudó y negó el incidente de Lawrence pero yo lo vi y lo sentí directamente Roman Dimitri no es un debilucho como todos los rumores dicen es verdaderamente un líder que pelea por su gente mostrándonos una actitud de éste bastante seguro de lo que decía y este reclutamiento es solo una oportunidad para volverme subordinado de Roman Dimitri que mejor que eso voy a pasar la prueba y ganar el derecho de residencia en el territorio de Dimitri y vivir mi vida como un subordinado de Roman Dimitri los comentarios de Enderson llegan a Lucas el cual se encontraba bastante sorprendido y se replanteaba si realmente valdría la pena dejarse la vida por el prota, por Roman Dimitri y pensando en Lucas de esta manera que esta gran conmoción sería solamente una coincidencia al día siguiente el día de la prueba podemos ver como muchos mercenarios y personas de todas las regiones se encontraban ahí reunidas para formar parte del ejército del prota en esto podemos ver como varias personas mencionaban que una vez que terminaran la prueba saldrían a beber algo para otro responderle que entonces la persona que fallase la prueba tendría que ser el que pagará la bebida de todos los demás a lo cual éste les responde que si en serio algo como eso llegaría a pasar no invitaría a la cerveza sino que se retiraría inmediatamente a la distancia podemos ver como Lucas se encontraba pensando si realmente lo que había escuchado era verdad si todo lo que se mencionaba acerca del prota era realmente cierto entonces qué decisión debería tomar a partir de ahora Lucas sigue pensando para sí mismo que si realmente todas las personas que se encontraban ahí pensaban lo mismo que él pues las personas que dudosamente aplicaron por solo escuchar los rumores elegirían una vez que vieran al prota salir que vieran la verdad acerca de Roman Dimitri pero los pensamientos de éste son interrumpidos cuando se da cuenta que todas las personas que se encontraban ahí para aplicar se quedaron en silencio a lo cual éste muy sorprendido levanta la mirada y se da cuenta de lo que estaba acercándose este era el prota acompañado por Kevin y Chris que se encontraban cada uno a sus laterales Lucas muy inquieto menciona que a nadie se le había dado la orden pero todos inconscientemente bajaron sus cabezas e hicieron camino para él quedándose viendo al prota fijamente mientras éste pasaba los rumores eran ciertos menciona Lucas mientras el prota lentamente iba subiendo el podio una vez ya en la cima del podio el prota les menciona a todos los que se habían reunido que como se había revelado en el aviso seleccionaría solamente a 30 personas que pelearán por él el día de hoy pero que antes de comenzar con las pruebas él tenía algo que decirles a todos y es que yo Roman Dimitri no tengo planeado vivir mis días encerrado en un territorio remoto constantemente estaré en batallas por una posición más alta que la que tenía en ese momento y una batalla con sus vidas en juegos no podrá ser evitada en el proceso es por eso que cualquiera que estaba planeando seguirme sin una firme resolución es momento de regresar ahora lo que deberían pensar mientras sus cabezas vuelan por los aires en el campo de batalla no es resentimiento hacia mí quien los envió allí sino que no fueron capaces de presenciarme a mí con la cabeza en alto como el más poderoso de todo el continente a mi lado Lucas que se encontraba sorprendido por las palabras del prota menciona que él no sabía a qué rayos se refería el prota quería ser la persona más poderosa en todo el continente es alguien que cuya posición estaría en juego incluso la de su familia su arrogancia no conoce límites menciona Lucas pero por alguna extraña razón se sentía como si de verdad pudiese lograrlo y en eso vemos un banner del prota que se ve bastante confiado y seguro de sí mismo luego de lo que había mencionado el prota vemos como Chris toma la palabra y menciona que iba a dar las instrucciones de la primera prueba era una prueba simple cuando un aplicante se pare en la ubicación designada este arquero que está aquí le disparará tres flechas las flechas pueden simplemente rozarlos ser clavadas en la placa que estaba detrás de ustedes o incluso golpearlos directamente e infligirles una herida fatal solo aquellos que no se muevan ni una pulgada mientras las tres flechas son disparadas pasarán la primera prueba en eso podemos ver como todos los que se encontraban ahí presentes ya estaban bien bien asustados por lo que estaba a punto de suceder entonces Chris pasa a mencionar que la prueba procederá en el orden que este los mencione en eso llama al primer participante el cual tiene por nombre Dirk y le dice al siguiente participante Morrison que se para al lado de este para estar los dos preparados ya que eran los dos primeros en eso podemos ver como el segundo participante que se encontraba bastante asustado pensaba para sí mismo si realmente les apuntarían con flechas hablando lógicamente de quien en el mundo llevaría a un aplicante de soldado personal a una muerte en solamente una prueba el segundo participante estaba realmente seguro de que el arquero que se encontraba al frente de este era realmente habilidoso y que nunca cometería ningún error a lo cual vemos como el arquero dispara su primera flecha y este impacta junto al cuello del primer participante causando la impresión de este y dejando a todos boquiabiertos el segundo participante al ver como había disparado la primera flecha estaba convencido esta simplemente era una batalla psicológica solo tenían que aguantar creyendo que nada malo pasará pero sus palabras son interrumpidas cuando vemos que la segunda flecha del arquero impacta en el muslo del primer participante el segundo participante y todos los presentes quedan realmente sorprendidos a lo cual podemos escuchar el grito del primer participante caendo al piso casi desangrado en eso vemos como Chris corre y se acerca llamando al médico y pidiendo que traigan algo inmediatamente para podérselo llevar de ahí y mientras este se encontraba pasando por la multitud podemos ver como todo el resto de aspirantes que estaban ahí pensaban si realmente iban a ser impactados por flechas como lo había sido este discutiendo si realmente merecía la pena quedarse ahí o simplemente retirarse y probar suerte en otro lugar pero una vez que toda la conmoción se calma Chris menciona que le tocaba el turno al siguiente participante el cual era Morrison y este bastante impactado al ver que todavía quedaba sangre del primer participante al cual la flecha le había penetrado el muslo y el segundo participante Morrison había mencionado que si la flecha le impactaba en su cabeza sería una muerte instantánea a lo cual vemos como este realmente se encontraba bastante preocupado y con una cara bastante desalentada mencionando así que este solamente había aplicado porque quería convertirse en un caballero a lo cual vemos como Chris que se encontraba viéndolo pensaba para sí mismo que era exactamente como el prota lo había dicho y este pasa a mencionarle a todos los presentes que tomará la actitud del segundo participante como que este se ha rendido y seguía mencionándole a todos los caballeros que para los que tengan miedo de ser golpeados por una flecha podrían rendirse ahora mismo si aguantan hasta el final incluso si son golpeados por una flecha orgullosamente recibirán las calificaciones de alguien que pasó la primera prueba y les grita a todos los presentes que si había algún cobarde en la sala de entrenamiento que se pudiese ir a donde los manda su mamá cuando no quieren ir a buscar el pan en un cambio de escena volvemos al pasado y vemos como la noche del día anterior el prota se encontraba explicándole los roles a los participantes en este caso serían los chicos que iban a ser tomados como sujetos de prueba los cuales serían golpeados por una flecha mostrándonos así que eran cuatro personas y el prota pasa a mencionarles que el arquero que se encontraba a su lado era el mejor arquero de la región un arquero experto y este solamente les golpeará áreas donde no causarán heridas fatales y el arquero muy entusiasmado le dice no, no se preocupen, no fallaré, no pasa nada luego el prota pasa a mencionarles las recompensas que estos obtendrán una vez que completen su tarea mostrándoles así un cofre con muchas monedas de oro la cual hace que todos los presentes se encuentren bastante entusiasmados y sorprendidos el prota luego de eso les menciona que no serán gravemente heridos pero que eso no cambia el hecho de que serían golpeados por una flecha que si aún así lo harán a lo cual estos muy contentos y conformes con las recompensas que iban a recibir luego mencionan que sí a lo cual el prota les menciona que si no había nada más que mencionar ya se podrían retirar y todos los participantes se retiran un poco más tarde de esa misma noche vemos como Chris le pregunta al prota que por qué tomaría tales extremos solamente para reclutar a algunas personas a lo cual el prota le menciona que no podría encontrar a las personas que busca solo con amenazas tengo que mostrarles que pondrán sus vidas en juego y mencionando al prota sí que si incluso la oportunidad de ser golpeados por una flecha es de 100 a 1 la mayoría de los participantes serán golpeados por el miedo de ese 1% a lo cual Chris le pregunta al prota que entonces qué condiciones deben cumplir para convertirse en uno de sus subordinados a esto el prota le menciona que él solamente quería a alguien con una mentalidad fuerte en otras palabras alguien que haya nacido con el corazón de una bestia todo esto debido a que aquellas personas con estas características tienden a volverse más fuerte rápidamente incluso si comenzaban desde el fondo desde lo más bajo menciona el prota y haciendo énfasis en que solamente aquellas personas de dicho calibre podrían ser las que caminasen junto a éste ya de vuelta en el presente vemos como todas las personas que se habían reunido para tomar dichas pruebas del prota se encontraban muchos dudando e incluso cientos de estos se retiraron de la prueba debido a que la consideraban inhumana e injusta muchos de ellos preguntaban si realmente serían responsables por haber tomado su vida si estos llegasen a morir mencionando así que esto ni siquiera valía la pena no era en el gobierno central ni nada por el estilo como para arriesgar la vida solamente por Roman Dimitri viendo como muchos de estos pasaban a retirarse mencionando que se rendían y que los demás los acompañarían luego de esto vemos como Chris había mencionado para sí mismo que alrededor de 100 personas se habían retirado preguntándole al prota que qué harían a lo que el prota con una mirada firme pensaba acerca del corazón de las bestias ese era un talento innato así como el que le mostró Kevin cuando casi se cortaba su muñeca o el que le mostró Chris aceptándose ser guiado por la persona que le ofreció una humillante derrota mencionando al prota así también que esa clase de persona pudiera decirse que nacieron con el corazón de una bestia y aquellos que no simplemente no podrán hacerle frente a estos que son los más fuertes no podrán salir victoriosos contra aquellos que simplemente son diferentes desde el nacimiento y seguía pensando el prota para sí mismo que debía examinar la clase de personas en esta prueba y pasando a mencionarle al prota a todos los presentes que quedaban que siguieran con la prueba como si nada estuviese pasando momentos después vemos como aquel chico de la taberna al que se encontraba hablando acerca de lo que había hecho el prota en el territorio de Lawrence se encontraba a punto de tomar la prueba y pensando para este mismo que no se había rendido imaginaba que este chico de verdad mantenía su voluntad después de todo lo que había visto aunque estaba temblando demasiado podemos ver como el chico se encontraba bastante inseguro acerca de su decisión y muy temeroso pero este a pesar de estar invadido por el miedo y el pánico decía para sí mismo que esta era la oportunidad perfecta para jurarle lealtad a Lord Roman así que no podía simplemente rendirse sin hacer nada más en eso vemos como la primera flecha impacta y el chico se muerde los labios mientras le salen algunas lágrimas y este ve que la flecha le llegó bastante cerca en eso vemos como enfoca su mirada en el arquero el cual le regresaba a la mirada con una expresión bastante fría y segura de lo que hacía en eso Henderson pensaba para sí mismo que no tendría sentido que muriese en esa situación a lo cual vemos como la segunda flecha impacta y este todavía seguía pensando y más paniqueado aún todavía tengo tiempo y cuando estaba a punto de rendirse cuando solamente le faltaban pocos segundos para terminar de decir la palabra de que se rendía este clava la tercera flecha justo debajo de su entrepierna y en eso podemos ver como Chris que se encontraba al lado mirando el examen de este le menciona que a Henderson había pasado en eso podemos ver como este cae en el piso bastante bastante exhausto por todo el pánico que acababa de pasar esto hace que Lucas piense para sí mismo que tan solo unos pocos segundos y este se habría rendido luego de ver como este chico que estuvo a punto de rendirse logró pasar la prueba muchas más personas comenzaron a pasar la prueba uno tras otro sin problema alrededor de 400 personas fueron las que aplicaron para la prueba y solamente de ellas 120 personas fueron las que pudieron pasar a la segunda ronda el prota se encontraba pensando para sí mismo que había evaluado a los que pudieron probar ser útiles a través de la primera prueba pero que aún estaban aquellas personas que se encontraban temblando luego de haber pasado la primera prueba y aquellos que ni siquiera les importaba este acontecimiento mencionando así que los dos no diferían mucho a los estándares que él necesitaba ya que estos dos tipos de personas poseían el suficiente coraje para poder suprimir sus miedos así que ahora le tocaba al prota separar aquellas gemas de las piedras que se habían reunido por algunas circunstancias o motivos ocultos alrededor de este mostrándonos así un banner donde se ven todos los aspirantes que habían pasado la prueba así que el prota pensaba para sí mismo que debería distinguir a aquellas personas que lo miraban con asombro en lugar de miedo ya luego el prota de haber aclarado todos sus pensamientos pasaba a mencionar que todas las personas que se encontraban presentes habían pasado la primera prueba y que esta primera prueba había sido para sacar a relucir su valor como guerreros pero solamente aceptarían a 30 personas así que esto deberían de tenerlo en mente es por ello que el prota se encargará de probarlos nuevamente con una segunda prueba mencionándoles así que si estos pasaban la segunda prueba y se volvían sus subordinados serían capaces de tener la vida de un depredador esto hace que Lucas se quede bastante sorprendido y pensando la vida de un depredador pero el prota interrumpe los pensamientos de Lucas y menciona que era momento de comenzar con la segunda prueba mencionándole a todos estos que las reglas eran simples diciéndoles que como podían ver había muchas clases de espadas de madera que habían sido preparados para todos ellos el número o tipo de espada no importaba así que podían escoger la espada que ellos quisieran y las que ellos quisieran así que la prueba sería mostrar su valor a través de un duelo contra el mismo prota en persona mostrándonos así como se ve el prota fachero facherito con su armador y su capita roja estas palabras del prota hacen que todos los presentes se replanteen si realmente él sería capaz de tener un duelo con 120 aspirantes a soldados mencionando también Lucas para sí mismo que si el prota sería capaz de aguantar tanto tiempo y contra tantas personas pero el prota muy serio y convencido los miraba a todos y les decía que no tenían que ganar lo único que tenían que hacer era durar un minuto contra este si podían pasar más de un minuto sin ser derrotados por el prota pasarían y recibirían incluso las mejores condiciones que la lista que les había mostrado anteriormente la lista de reclutamientos que el prota había publicado para todos estos luego de decir esto vemos como uno de los mercenarios de rango C que se encontraba bastante confiado entre los participantes que habían pasado la primera prueba menciona muy confiado de que este sería el primer oponente del prota y vemos como todos los demás participantes se lo quedaban mirando sorprendidos ya que este pareció un hombre bastante imponente vemos como todos los participantes se encontraban reunidos alrededor del prota y del participante número uno que iba a ser el primer contrincante del prota aquí vemos como Chris se encontraba también como juez de esta pequeña contienda el prota pasa a preguntarle al contrincante cuál era su nombre el cual le menciona que su nombre era Vulcan para luego recibir una respuesta del prota la cual era si estaba bien con esa espada de madera y este le responde el prota que no había ningún tipo de problema con esa espada pero pensaba para sí mismo que la confianza de Roman Dimitri era exagerada y este seguía pensando para sí mismo que el rumor de que había subyugado colmillo de sangre era cierto pero incluso si era así era imposible que este pudiera derrotarlo en tan solo un minuto pero en eso vemos como sus pensamientos son interrumpidos ya que Chris menciona que daría inicio al combate este luego de escuchar las palabras de Chris menciona para sí mismo que sin duda pasaría después de aguantar un minuto pero que el prota debería de pasarla bastante mal incluso si este era alguien a quien le serviría a partir de ahora tomaría esta oportunidad para agravar en la mente del prota qué clase de persona era pasando al ataque luego de que Chris diera comienzo a la batalla Vulcan lanza un rápido ataque pero en ese instante se da cuenta que el prota lo había esquivado con total y completa facilidad colocándose al lado de este y metiéndole el pie para que este se tropezara cuando este se levanta preguntándose que qué había pasado vemos como el prota ya lo tenía subyugado y le menciona que no era suficiente y que pasara el siguiente participante o sea chicos para que se imaginen la magnitud de lo que acaba de pasar el prota en tan solo cuestión de segundos acaba de derrotar a un mercenario de rango B este no era C sino B sea un mercenario que está a la par de Lucas un mercenario bastante bueno luego de lo sucedido todos los participantes restantes quedaban completamente sorprendidos pero sobre todo Lucas el cual se encontraba en primera fila viendo lo que había pasado mencionando para sí mismo que el prota se encontraba en una liga totalmente diferente evadió con un movimiento tan increíblemente rápido y ligero Lucas no podía creer que tales movimientos fuesen posibles y que a diferencia de la primera prueba esta prueba era incomparablemente más difícil que la anterior en el momento en el que Vulcan había perdido en ese instante contra Roman Dimitri todos los demás participantes pensaron solo una cosa Roman era realmente fuerte sin embargo mientras los duelos se repetían y el tiempo pasaba esperaban que en algún momento se hiciese más fácil el enfrentar al prota mientras este se comenzaba a cansar más sin embargo una hora después de que la segunda prueba había comenzado el prota había tenido 60 duelos de los cuales habían sido 60 derrotas para todos los participantes y vemos como el prota se encontraba con una mirada bastante estoica mencionando que pasase el siguiente participante y a diferencia de lo que todos los participantes esperaban Roman Dimitri se encontraba sin mostrar ningún solo signo de fatiga en eso vemos como Enderson que todavía se encontraba en los participantes que había pasado la primera prueba mencionada para sí mismo que si realmente lograban pasar esta prueba las palabras del prota serían realidad creo que finalmente entiendo a qué se refería con eso menciona este seré capaz de tener una vida de un depredador porque Roman Dimitri es un depredador mostrándonos un banner del prota donde se ve bastante más fachero que en el anterior y Enderson seguía mencionando que el prota emanaba una obra de un depredador que podía vivir la vida que quisiera en el mundo de la supervivencia del más apto en ese momento todos los participantes se encontraban teniendo un solo pensamiento cuando estos miraban al prota pensaban que las palabras de este pudiesen volverse realidad ahora mismo mientras Roman seguía siendo considerado el imbécil de Dimitri este momento podría ser la única oportunidad de por vida para convertirse en uno de los subordinados de Roman pero ¿cómo se suponía que estos se enfrentarían a tal monstruo? y aquí vemos otro banner del prota no necesito decirlo pero se ve joya luego de eso vemos como el prota que se encontraba en la arena esperando a que algún otro participante se acercara y viendo que ninguno de estos se acercaba menciona que si ningún aplicante se paraba de frente de él en los próximos minutos todos los presentes fallarían así que estos empezaban a discutir de a quién le tocaba e incluso enviaban a otros a que pelearan contra el prota pero en ese momento vemos como un hombre se acercaba y decía que ya estaba listo para pelear mostrándonos que lleva una daga oculta y una pequeña bolsita detrás de este y vemos que ese hombre que se había acercado para pelear contra el prota era Lucas una vez ya listo para pelear Lucas que se encontraba delante del protagonista no podía dejar de pensar que el protagonista era realmente un monstruo pues este podía ver como el prota emanaba una increíble aura de sed de sangre que lo dejaba completamente congelado Lucas seguía pensando para sí mismo que Roman Dimitri realmente era una persona completamente diferente a como este lo recordaba mencionando así que el prota actuaría justamente como él había dicho no se quedaría pudriéndose en una región remota como esta Roman Dimitri seguiría adelante hasta dominar todo el continente entero él estaba seguro de todo esto menciona Lucas no le podría importar menos la paga de 8 monedas de plata este quería confirmar por sí mismo si realmente Roman Dimitri sería capaz de lograr todo lo que él había propuesto así que este le dará un plazo de un año pero primero antes de hacer eso debía poder ganarle la pelea al prota mencionando así que la prueba había comenzado y este se lanza a atacar rápidamente hacia donde estaba el prota Kevin al ver como Lucas se había lanzado a atacar sin siquiera dudarlo se pone a pensar para sí mismo que nadie además del primer participante fue capaz de hacer el primer movimiento no solo eso, la estrategia que Lucas estaba utilizando era apuntar a su cabeza con la espada de madera y con la daga apuntar hacia su corazón una estrategia bastante complicada que no todos podrían lidiar con este tipo de ataques luego de eso vemos como Lucas ya había tenido su primer choque de espadas con el prota y este se encontraba pensando para sí mismo que el prota dio un paso detrás para esquivar la daga y asimismo bloquear su espada a lo cual Lucas sin más opción pensó en una estrategia la cual fue arrojarle la daga al prota de frente para que éste tuviese que esquivarla y así el poder causarle un ataque sorpresa pero el prota en ese instante bloquea la daga y arremete contra éste mandándola a volar unos cuantos metros hacia atrás Lucas después de esto se encontraba pensando para sí mismo que de todos los combates que éste había tenido anteriormente siempre en todo momento sus oponentes mostraban una pequeña abertura la cual les daba oportunidad para atacar pero sin importar que Roman parecía una fortaleza impenetrable ya que éste no tenía ni siquiera una sola abertura entonces si las cosas iban a seguir así éste no podía detenerse y mostrándonos que éste sacaba la daga oculta que tenía así que haría el primer movimiento para intentar conseguir la victoria de la pelea mencionándose Lucas asimismo que se acabaría a parar en el momento en el que éste dudara de su siguiente ataque así que para poder aguantar un minuto con el prota éste debía seguir teniendo la iniciativa y ser él el que diese el primer paso en todo momento en eso vemos como el prota que estaba a punto de recibir el ataque de Lucas con una pequeña sonrisa en su cara mencionaba que no estaba tan mal esa no era una buena decisión en el campo de batalla mencionó el prota para sí mismo pero eran lo suficientemente adecuadas para un duelo como éste mencionando que Lucas poseía sentidos instintivos pero sin embargo él no planeaba dejarlo ganar o si quiese aguantar un minuto así que un minuto era mucho era el muro que él le pondría a todos estos para demostrarle que él realmente era una persona increíble que el señor al que éstos iban a servir y seguir era la persona adecuada y la más fuerte que podrían conocer hasta el momento y el motivo de ésta prueba era poder grabar en sus mentes estas cualidades que ellos vienen de primera mano de lo que era capaz el prota y de lo que era capaz el señor al cual iban a servir en eso el prota decide terminar la pelea con Lucas y arremete contra éste con un ataque bastante fuerte el cual Lucas esquiva por muy poco alejándose y mostrándonos una cara en la cual éste se encontraba bastante desesperado pero en ese mismo instante tenemos un pequeño flashback del pasado de Lucas un mercenario de rango B ese es el límite del esfuerzo una persona normal seguramente se volvería de rango B si trabajase duro con su vida en juego todos los días pero mientras no pudiese usar mana nunca sería capaz de subir o ser promovido a un rango A ese era el límite al cual Lucas nunca pudo haber llegado el rango A debe poseer el poder suficiente para superar a todos y la condición fundamental para eso es despertar el mana mostrándonos así como Lucas y algunos de sus compañeros se encontraban tirados en el piso sin vida algunos de ellos y otros malheridos mientras vemos como un hombre se alejaba con una espada roja de... podemos intuir que es el mana por lo tanto en ese entonces Lucas había llegado a su límite sin importar que tan duro luchase no podía ser capaz de superar el reino del rango B ya en el presente vemos como Lucas que se encontraba a punto de caer acostado en el suelo mencionaba que inclusive así él sobreviviría en el campo de batalla donde incontables personas perecieron él fue una de las pocas personas que sobrevivió una y otra vez y después de haber cruzado todo ese tipo de adversidades él se había dado cuenta de una sola cosa para sobrevivir, para ganar debe usar cualquier método necesario cualquier método que esté a su alcance y vemos como este le arroja al prota una bolsa que parecía que contenía tierra justo en la cara eso hace que Chris se sorprenda al ver como le había arrojado arena al prota pero Lucas se encontraba pensando para sí mismo que él solamente había mencionado que debían durar un minuto no había ninguna otra regla aparte de esa en eso vemos como el Lucas impacta contra el suelo y se levanta rápidamente sacando el puñal que tenía escondido para atacar de frente al prota en eso él se da cuenta de algo se da cuenta que el prota no había perdido su postura mas sin embargo este podía ver como el prota tenía los ojos bien abiertos y aunque los tenía rojos por la arena que poseía dentro de este no le quitaba la mirada, lo estaba viendo fijamente Lucas bastante sorprendido comienza a reírse y lanza su daga al piso mencionando que este se rendía ya que el prota pues lo había vencido luego de haber visto lo que había hecho Lucas el prota tiene un recuerdo de su vida pasada en el cual en el culto del demonio celestial antes de que el culto comenzara a dar clases con seriedad la primera cosa que te enseñaban era mantener siempre tus ojos abiertos sin importar la situación, el intercambio de golpes o una simple pelea un parpadeo podría convertirse en un error fatal que terminaría costándote la vida justo como hay un orden para respirar y circular la energía interna parpadear también es algo que uno debe tomarse con seriedad y con mucha consideración por lo tanto entrenaban para mantener sus ojos abiertos en cualquier momento sin importar la situación o circunstancias de regreso en el presente vemos como Lucas se encontraba bastante decepcionado por lo que había hecho mientras el prota se lavaba la cara delante de este Lucas menciona para sí mismo que él no hubiese utilizado nunca la arena si hubiese sabido que este sería el resultado intentó utilizar cualquier método necesario para durar hasta el último minuto y así poder pasar la prueba pero qué patético resultó al terminar utilizando recursos tan bajos mencionando así que el prota debería estar decepcionado de él o que inclusive este ni siquiera hubiese tenido expectativas en él desde el principio quizás estará enojado puede que sea castigado pensaba Lucas para sí mismo este seguía cuestionándose cuál sería su castigo pero el prota lo mira fijamente y solamente menciona que debería pasar el siguiente causando que Lucas quedase bastante impresionado y todos los demás participantes al ver la situación quedaron igual de sorprendidos ni siquiera se había enojado en eso podemos ver cómo el prota se encontraba pensando para sí mismo que él ya sabía del plan de Lucas pues éste lo había visto tomando el saco de arena mientras se encontraba volando hacia atrás para esquivar su ataque sólo que él dejó que el plan de Lucas se llevase a cabo para verlo en su máximo esplendor el prota no sabía qué infierno había experimentado Lucas ni cuánta sangre había visto derramarse pero algo tenía seguro en su mente que cuando éste era Ben Jonghyun la sangre que había derramada en sus pies era suficiente como para crear un océano así fue como se formó el demonio celestial y dejando de pensar en todo su pasado el prota menciona que si no había ningún otro participante que se atreviese a enfrentarlo en eso vemos cómo participante tras participante se encontraban utilizando cualquier tipo de estrategias o trucos para derrotar al prota y uno de estos incluso le lanzó una piedra al prota para intentar ganar algo de tiempo Chris que se encontraba siendo el árbitro en este combate mencionaba que Lucas fue el precedente para que ahora cada uno de los participantes utilizase cualquier método necesario para durar hasta el último minuto de combate contra el prota pero todos estos terminaban siendo derrotados tontamente uno tras otro Lucas que se encontraba observando las peleas del prota mencionaba que una jugada sucia no era una condición para descalificar a algún peleador pero una vez que era el participante cruzaba esa línea el prota no mostraba piedad gritando de dolor pero Lucas se da cuenta de que algo extraño estaba pasando pues no era normal que el prota siguiese en esa situación luego de haber tenido más de 100 combates y tener dos horas de combates continuos este no se encontraba derramando ni siquiera una sola gota de sudor pues el prota se encontraba realmente estable después de haber tenido tantos combates a lo cual vemos como el prota tiene un pensamiento para sí mismo que en una montaña de cuerpos y un mar de sangre al borde de la muerte ningún enemigo se contendrá contigo solamente por estar cansado tus movimientos son bastante bruscos y mucho más lentos cuando tu respiración es inestable y luego terminarás convirtiéndote inevitablemente en una pieza más de la pila de cadáveres que se encontraba antes debajo de ti es por eso que no tienes otra opción más que dominar el cómo peleas inhalar y exhalar el manada de la naturaleza obtenido a través de esta cadena de acción circula a través de todo tu cuerpo para recuperar la fatiga que se ha acumulado en este añadiendo también el manejo del cuerpo fortalecido a través de la metamorfosis esquelética que había hecho el prota anteriormente todos estos factores hacían que el cuerpo del prota se mantuviese en estado óptimo sin importar cuánto tiempo estuviese peleando hubo un tiempo en el que el prota en su vida pasada cuando se encontraba conquistando el murin tuvo peleas de 3 días y 3 noches seguidas no hay manera en la que la resistencia del prota fuese drenada en solo un sparring tan ligero como este una vez terminada la segunda prueba Chris reúna a todos los presentes y le menciona que el número de participantes que han pasado la segunda prueba era de cero ninguno de ellos había podido aguantar un minuto de combate contra el prota sin embargo eso no significa que no hayan aplicantes exitoso pues 30 de los 120 participantes serán seleccionados e informados en una fecha posterior menciona Chris buen trabajo a todos ya pueden retirarse terminando así de esta forma todos los duelos y enfrentamientos y las pruebas de reclutamiento que tenía el prota preparada para todos los soldados que quería reclutar la noche de ese mismo día vemos como el prota le entregaba a Chris una lista con los 30 participantes que habían pasado y el prota le mencionaba a este que a partir de ahora él se encargaría de entrenar a esas 30 personas por igual Chris le responde de manera afirmativa al prota mientras mostraba un poco de curiosidad acerca de las personas que se encontraban en la lista que el prota le acababa de entregar en eso pasamos a ver como Chris se encontraba pensando para sí mismo que estos eran los hombres que el prota había seleccionado mencionándonos así que uno de los participantes en ser aprobados fue Vulcan el primer participante que peleó contra el prota ya que este demostró un poco de coraje al enfrentarse contra este y Anderson el chico de la taberna que siempre se encontraba hablando del prota pero Chris mencionaba que este no tenía nada de especial el joven maestro pudo ver algo en él pensaba Chris para sí mismo y que de los demás participantes en ser aprobados era entendible pues él ya se los esperaba pero en ese momento podemos ver como Chris caca la atención de un hombre en el cual pasa a preguntarle al prota si Lucas también había pasado lo cual el prota le responde que de manera afirmativa esta había pasado y que si había algún problema con esta decisión a lo cual Chris le menciona que admitía que Lucas era bastante talentoso como mercenario de rango B sin embargo no sólo cometió una judada sucia durante la prueba del duelo sino que decidió rendirse sin pelear hasta el final se rindió en el momento en el que se dio cuenta que había perdido y le menciona a Chris al prota que un hombre como este solamente nos traerá daños en el campo de batalla y Chris seguía mencionándole al prota que olvidaría el honor los mercenarios de él son típicos de abandonar a todos sus camaradas solamente buscando una excusa para poder sobrevivir si él era responsable de una persona como esta entonces no podría aceptarlo a lo cual el prota lo interrumpe y le menciona que era por eso mismo que lo había aceptado Chris bastante confundido le preguntaba que a qué se refería a lo cual el prota le menciona que como había dicho Lucas puede ser un cobarde que no sepa nada del honor pero en una situación donde nadie pensaría en hacer una jugada sucia él pensó en una manera realista para enfrentarme y actuó esa clase de personas en realidad brillan en el campo de batalla constantemente buscando una manera de sobrevivir y encontrando una manera para salir sin importar lo que necesitase hacer así que Chris déjame preguntarte algo a cambio ¿cómo puedes estar tan seguro de que Lucas traicionaría a sus camaradas solo porque cometió una jugada sucia? esto causa que Chris quede bastante impactado y sorprendido por las palabras del prota causando que este tenga un recuerdo de su pasado en el cual el capitán Jonathan le mencionaba a este que los sobrevivientes en el campo de batalla no son caballeros como tú o yo que puedan usar el aura solo los que tranquilamente encaran cada situación y actúan de manera adecuada hacia ella son capaces de sobrevivir hasta el final sin importar que tan fuerte seas como un caballero siempre hay una probabilidad en la que seas asesinado por aquellos que se esconden en las sombras mientras esperan la oportunidad para atacar esto hace que Chris volviendo al presente pensara para sí mismo que ciertamente las decisiones de Lucas fueron realistas tuve poca visión esta vez también, menciona Chris para sí mismo y le pide al prota que por favor le responda la pregunta hay algo que todavía este no entendía todavía quedan 5 meses para que se vaya al campo de batalla y no es que los nobles sean arrastrados a la vanguardia solamente por ser reclutados entonces ¿por qué ya estás reuniendo soldados? a lo cual el prota le responde que ya debería ser anunciado pronto al día siguiente vemos como una declaración oficial de la familia Barco llega a todos los territorios del noroeste la cual decía lo siguiente hemos esperado a que el territorio de Lawrence tomara una decisión correcta mientras creíamos en nuestras promesas del pasado sin embargo debido a que traicionaron su honor como nobles y la promesa que hicieron con nosotros hemos decidido levantar nuestras espadas después de tanta paciencia los pecados de los Lawrence son claros no pagaron la deuda que dejaron sus ancestros e inclusive estos tuvieron el coraje de declarar que no dejarían sus tierras que fueron puestas como garantía por lo tanto le informamos a las personas del reino de Cairo que a través de esta declaración si los Lawrence no pagan su deuda o entregan sus tierras que fueron puestas como garantía en una semana los barcos con el permiso del territorio central declararán una guerra contra el territorio Lawrence Lucas luego de escuchar todo esto le pregunta al prota si no iba a ser capaz de y el prota lo interrumpe y le dice que era correcto a partir de ahora comenzarán a prepararse para meterse entre la guerra que tendrían la familia Barco y la familia Lawrence cambiamos de escena y vemos lo que parecen ser recuerdos donde Flora y el prota se encontraban discutiendo acerca de que tomarían caminos separados y que ninguno tenía que meterse en los asuntos del otro en eso vemos que Flora también seguía pensando acerca del tema que la familia Barco había pedido una gran suma de dinero prestada al gobierno central y que esto era simplemente con el objetivo de acabar con su familia a lo cual vemos como de repente alguien le menciona que todo era culpa de esta causando que esta se despertara bastante asustada en su cama y preguntándose que qué podría hacer a partir de ahora debido a que ya estaban a punto de entrar en guerra contra el territorio Barco en la mañana siguiente vemos como algunos de los sirvientes de la familia Lawrence se encontraban al frente de la puerta de la habitación de Flora preguntándose por qué esta no salía y cuestionándose si todo esto tenía que ver con la ruptura de su matrimonio se encerró en su cuarto desde que regresó de Dimitri, menciona uno de estos la otra chica que se encontraba a parar al frente de su puerta menciona que había escuchado que el matrimonio fue roto por un error de la señorita Flora qué pudo haber hecho el imbécil de Dimitri para rechazarla primero, pregunta esta misma y mientras seguían hablando mencionaban que podría estar bien que pronto entraría en guerra con el territorio Barco aparte el humor del Lord, del Lord de Lawrence era bastante delicado en eso podemos ver como Flora que se encontraba levantando estaba sentada en su cama pensando que era bastante inteligente o sea pensando que ella misma era bastante inteligente pues esta mientras se encontraba en la academia había completado un curso de nivel avanzado y con muy buenas calificaciones ella estaba muy confiada e incluso creía que era una excelente hija debido a que su padre siempre le mostraba una sonrisa bastante cálida y alegre pero había sido un error de su parte, en realidad ella no era nada sin su familia esta simplemente era una flor en un invernadero podemos ver un banner de ella encerrada en un invernadero bastante lindo para qué y que el imbécil de Dimitri era algo hilarante pues la única imbécil en este caso era ella misma se encontraba tan avergonzada que esta no quería salir de su habitación debido a que no quería encarar a su padre ya que no sabía cómo actuar delante de este después de haberlo hecho pasar tal vergüenza así que esta se pregunta a sí misma qué podría hacer en esta situación, qué haría ese hombre refiriéndose al prota entonces piensa para sí misma también que el prota era completamente lo opuesto a ella ya que absolutamente nadie decía algo de él ni siquiera esperaban algo positivo de este pero él sorprendió a todos los presentes cuando subyugó al colmillo de sangre con su propia fuerza y causó una acción tan atrevida solamente para restaurar el honor de su propia familia esta se cuestionaba si realmente lo pudo haber hecho sin ayuda de nadie y que si el prota realmente era tan fuerte después de haber sido considerado el más débil entre los débiles cómo había hecho tales acciones pero esta se detiene a sí misma y menciona que él tuvo la resolución para poder hacer esto cosa que ella no poseía ya que esta al compararse con él se daba cuenta que simplemente era un pedazo de basura lo dice ella, no lo digo yo en eso sus pensamientos son interrumpidos cuando uno de los sirvientes llega tocándole la puerta bastante preocupado por esta y esta al salir de su habitación muestra una cara bastante deprimida y decaída esta al ver al sirviente delante de ella le menciona que se dirigía a la biblioteca y pensaba para sí misma que su padre estaba dando lo mejor para obtener la ayuda de otras familias y así poder superar esta situación una vez en la biblioteca Flora pensaba para sí misma que ella estaba seguro de que ninguna de las familias a las cuales su padre le estaba pidiendo ayuda iban a poder colaborarle en esta situación justo como Roman Dimitri subyugó a colmillo de sangre ella también debía encontrar una solución para el problema que tenían ahora mismo y poder solucionarlo con sus propias fuerzas un poco más tarde de eso vemos como uno de los asistentes del Lord Lauren se le acercaba y le mencionaba que la familia Martell había rechazado la propuesta de ayuda entonces esta le menciona que le deberían pedir ayuda a la familia Bastral y la familia Bastral también había rechazado su propuesta causando que el Lord quedara bastante impresionado mencionándole al sirviente del Lord que estos incluso al ofrecerle redes de distribución que era algo que siempre habían solicitado dejaron en claro que no podían ayudarlos en esta situación esto hace que el Lord quede bastante preocupado por lo que estaba pasando y el asistente le menciona que sin importar cómo hubieran la situación de difícil no podrían obtener ayuda de ninguna de las regiones vecinas debido a que Barco había movido los hilos para que esto pasara así e incluso habían rumores de que la familia Barco había amenazado a toda aquella familia que intentase ayudar a los Lauren's a salir libres de esta guerra luego de eso vemos como en la plaza central del territorio Lauren's había llegado una persona narrando la carta de los barcos y mencionándole que solamente tenían una semana para entregar sus tierras o pagar la deuda si no, iniciarían una guerra entre territorios bajo la aceptación del gobierno central en eso vemos como Flora que se encontraba en la biblioteca estaba bastante preocupada ya que solamente tenían una semana para prepararse para la guerra ya que no tenían los fondos suficientes para pagar dicha deuda en eso a Flora se le ocurre una idea la cual era que en una situación como esta solamente les quedaba una acción o un solo recurso pero en ese momento cambiamos de escena rápidamente y vemos como el Lord de Lauren se encontraba bastante preocupado golpeando una mesa mencionando que todos y cada uno de esos estúpidos después de todo lo que habían hecho para hacerle favores antes del conflicto ahora los habían traicionado e incluso le habían dado a la espalda haciendo como si estos no existieran y luego de eso le pregunta a uno de sus asistentes si habían tenido alguna respuesta del banco de oro a lo cual este le menciona que sí que estaban investigando acerca de la garantía de las tierras pero que esto se demoraría más de una semana así que estaban completamente destinados a batirse en guerra contra el territorio barco y esto le sigue mencionando al Lord que considerando la enorme suma que estos habían invertido en el territorio barco pensaba que estos habían decidido que sería más beneficioso ponerse completamente del lado del territorio barco así obtendría más beneficios y el Lord reunido con todos sus asistentes mencionaba que entonces después de haber recurrido a todos los medios posibles no tenía ningún tipo de solución para ganar en esta situación tan difícil pero luego de decir estas palabras vemos como uno de sus asistentes le mencionaba que era mejor rendirse solamente rendirse ya mencionando este que toda la ayuda de las regiones vecinas fueron bloqueados por los barcos y la diferencia entre sus tropas era tan clara como el cielo y la tierra por lo tanto el consejero creía que era mejor rendirse y darle lo que estos quisieran para proteger así a sus inocentes soldados así también preservar partes de la tierra en la medida de lo posible en lugar de entregárselo todo de un solo golpe mostrando como todas las demás personas que estaban reunidas en ese momento no encontraran nada más que hacer ni opinar así que todos bajaban su cabeza con una expresión bastante deprimida pero el que resaltaba más en esta situación era el Lord ya que él no tenía nada que decir a lo cual solamente menciona que tenía un punto a su favor pero antes de terminar de decir esto uno de los soldados que cubría la puerta hacia su oficina le menciona que la señorita Flora deseaba verlo en este momento pero este le responde inmediatamente que estaba ocupado así que debería retirarse a lo cual ella decide entrar por sus propios medios hacia la habitación de su padre donde se encontraba con todos los consejeros causando que éstos se quedaran impresionados y ella bastante segura le menciona que tenía algo que decirle y que podría ayudarlos a salvar su territorio en eso cambiamos de escena y vemos como el prota se encontraba reunido con su padre y éste le menciona que era exactamente lo que le acababa de decir estaba planeando involucrarse entre la guerra de Barco y Lawrence en su propio nombre Roman Dimitri o sea no iba a involucrar a su familia sino que se iba a involucrar él directamente entre la guerra de estos dos territorios pero el padre del prota bastante preocupado le preguntaba si éste sabía lo que eso significaba a lo cual el prota le responde que sí en eso el padre del prota bastante furioso golpea su taza de té contra la mesa y le menciona a éste que sí sabía lo que estaba haciendo y aún así estaba de acuerdo con hacerlo la guerra entre Barco y Lawrence es una batalla legítima y ha recibido la aprobación del gobierno central ahora que ha roto el matrimonio con la hija de Lawrence no tenía ninguna razón para meterse en ese asunto le menciona a su padre si Dimitri llegase a intervenir en el asunto de estas dos familias noble todos los demás nobles del noroeste cortarían sus conexiones con ellos y peor aún en el caso de que el gobierno central quisiera tomar cartas en el asunto podría enviar soldados para subyugar a toda su familia y si el prota estaba planeando en ayudar a Lawrence simplemente porque cambió de opinión que no lo hiciera por dios después de haber pensado que había madurado menciona el padre del prota pero en eso el prota le interrumpe y le pregunta a su padre que cómo le gustaría que él viviese su vida a partir de ahora a lo cual el padre del prota bastante furioso le preguntaba a qué demonios se refería sacando un tema como ese de la nada y el prota le menciona que éste no estaba intentando meterse en la guerra por un simple cambio de opinión para ser honesto con su padre en realidad fue amenazado por el hijo mayor de la familia barco Anthony Barco y éste había hecho tal cosa solamente para romper el matrimonio que tenía el prota con la familia Lawrence ya que ésto se interponía en los planes que la familia barco poseía para derrotar a la familia Lawrence el prota le menciona a su padre que éste no poseía ninguna evidencia para probar lo que había pasado ese día y demostrarle que sí era verdad pero sin embargo una cosa estaba clara en su cabeza la gente dice que Dimitri es la verdadera potencia del noroeste más sin embargo los barcos consideraban que los Dimitris hace tiempo estaban por debajo de ellos así que el prota le pregunta a su padre que si éste actualmente no estaba haciendo nada con el poder y la riqueza que poseía es más el prota estaba seguro de que su padre estaba satisfecho con la situación actual y en eso podemos ver como el padre del prota a causa de las palabras que su hijo había mencionado estaba bastante sorprendido en eso el prota seguía mencionando que el roman Dimitri era diferente pues el prota le menciona a su padre que éste quería tener poder y no solamente quedarse mirando mientras el nombre de Dimitri se ha manchado ya sea por barco o cualquier otro territorio tenía muchas razones y justo como barco declaró la guerra haciendo una excusa inexistente la razón no es más que un juego de niños para aquellos que tienen suficiente poder y piensa el prota para sí mismo que en una nueva vida se siente como si estuviese remando por un océano infinito pero una cosa es segura su identidad como Ben Jonghyun no cambiará ni cambiaría debía llevar una vida de dominación o sea ser la persona que estuviese por encima de todos aquellos que no tuviesen el poder para ser rival contra éste así que el prota muy serio le menciona a su padre que éste no le estaba pidiendo que le prestara su fuerza a la fuerza de la familia Dimitri sino que éste intervendría en esta guerra solo con sus calificaciones como Roman Dimitri o sea lo hará particularmente así que el prota le pide al padre el favor de que lo observe porque a partir de ahora éste es el estilo de vida que llevará de aquí en adelante luego de las palabras del prota vemos como el padre del prota tiene un recuerdo de su pasado en el cual éste menciona que parece que el origen del nacimiento no puede ser cambiado sin importar que tan grande te vuelvas cuáles sean los logros que consigas sin importar lo rico que te vuelvas o si incluso te vuelves un lord y gobiernas un pequeño territorio el hecho de que soy pelebello eso no va a cambiar nunca menciona el padre del prota en su recuerdo a lo cual la madre del prota le responde que supongo que eso había pasado debido a que éste se había encontrado con los demás nobles cuando se reunió con ellos en la capital y el padre del prota sin tomarle mucha importancia le dice que no había pasado nada y el padre del prota le menciona a su esposa que podría decirlo solo con sus miradas la manera en la que lo miraban esos ojos no eran de una persona que miraba un noble como ellos a lo cual su madre le pregunta que si entonces quería cambiar eso quería cambiar todo lo que tenía actualmente y entonces el padre del prota le responde que no que él estaba bien con la vida actual que tenía no quería salir del camino que tenía solamente para ganar un poco más pero él quería que sus hijos fuesen diferentes que a diferencia de él que estaba conforme con gobernar un pequeño territorio en una zona remota del reino quería que sus hijos sobrepasaran sus límites los límites de su origen y que éstos pudiesen llegar a un lugar mucho más alto del cual había llegado el padre del prota ya de vuelta en el presente vemos como el padre del prota se quedaba mirando al prota fijamente y pensaba para sí mismo que los ojos que le mostraba el prota en este momento no eran los ojos de una persona que pudiese ser persuadida fácilmente así que éste termina aceptando la realidad y menciona que éste había soñado con este momento durante mucho tiempo el momento en el cual su preocupante hijo había crecido antes de que éste se pudiese dar cuenta de lo que estaba pasando así que éste le dice el prota que haga lo que quisiera y que le dijera si necesitara ayuda en lo que fuera o en lo que necesitara porque tú eres Roman Dimitri mi hijo y yo soy Romero Dimitri tu padre le menciona a él muy serio sin importar lo que hagas no hay necesidad de que tome la responsabilidad solo a lo cual el prota le regresa una mirada y una sonrisa bastante alegre un poco más tarde de haberse encontrado con su padre vemos como el prota estaba llegando a un lugar y éste era la calle de los herreros la calle en la cual estaban todos los herreros del territorio y era la zona más famosa de todo el territorio de Dimitri el prota al ver un poco más de cerca quedaba sorprendido mencionando que parecía que los rumores no eran tan simples como todo mundo decía debido a que en Dimitri se encontraban los herreros más grandes de todo el reino y por ello era bastante increíble poder ver como había más de 30 personas trabajando en una sola área de trabajo y por toda esa calle extensa existían alrededor de 30 herrerías las cuales se mantenían funcionando día y noche solo con presenciar lo que pasaba en esa calle todas las dudas acerca de dónde venían las riquezas del territorio de Dimitri eran resueltas pues aquí se generaban grandes e increíbles cantidades de materiales materiales en hierro y equipamiento que todos eran transportados alrededor del reino aparte de eso el prota añade que las minas de hierro que se encontraban detrás del territorio de su padre eran los depósitos más grandes de hierro de todo el reino los herreros de Dimitri tenían la habilidad suficiente para poder extraer y vender todo el hierro de las minas a un muy buen precio y una excelente calidad y es por esto que todos los nobles del noroeste de Cairo nunca serían capaces de volverse hostiles contra Dimitri dejando de lado que simplemente le tengan miedo a la riqueza que posee el territorio de Dimitri si esto no fuese incapaces de obtener suministros de las armas de hierro del territorio de Dimitri en todo el reino de Cairo sería muy problemático y crítico para ellos por sí mismos y el prota había llegado a un sitio donde se encontraba el hombre que podría ser llamado el símbolo de la familia Dimitri el maestro herrero en eso vemos como el prota tiene un flashback en el cual se encontraba todavía hablando con su padre en la sala y ésta le menciona que antes de tener todo listo necesitaba pedirle un favor a su padre y éste era que le proporcionara armas y equipo para sus soldados entonces su padre le dice que si eso era lo que necesitaba que se dirigiera a ver al maestro Hendrik entonces el padre del prota le menciona que él solía encargarse de toda clase de situaciones en la herrería como el maestro pero Hendrik que recibió un título honorario tuvo muchísimo éxito y ahora es el maestro herrero del territorio y como éste era el maestro de la familia estaba a cargo de toda la producción de raje que se llevase a cabo así que éste le menciona al prota que le dijera que era una solicitud de su padre y el maestro herrero le proporcionara todo lo que éste necesitara pero sin embargo había una cosa que el prota debería de saber antes de dirigirse hacia donde estaban los herreros y es que éstos eran los herreros de Dimitri y eran extremadamente orgullosos y no eran la clase de hombres que mostrarían lealtad solo porque naciste con el nombre de Dimitri ya que solo alguien que pueda discernir entre la calidad del yerro y tenga la habilidad para manejarlo puede realmente hacerse con la confianza de los herreros en eso mientras el prota se dirigía hacia la calle de los herreros y se iba entrando en ésta podíamos ver como muchos de los herreros presentes le tenían bastantes desconfianzas e incluso algunos le mostraban caras de rabia y el prota comienza a pensar para sí mismo que era justo como había mencionado su padre antes y considerando las acciones del roman anterior, o sea el antiguo poseedor del cuerpo del prota no era de extrañar que éstos actuasen de esta manera hacia el prota luego de eso vemos a un hombre barbudo bastante alto que le preguntaba al prota que a qué hacía ahí y a qué había venido a lo cual el prota piensa para sí mismo una vez en verlo que éste era el maestro herrero el hombre que era conocido como la mejor mano de obra en el territorio de Dimitri Hendrik el herrero así que el prota le menciona que ya éste tenía que haber recibido un aviso de antemano de su padre acerca de que él vendría hacia acá a lo cual Hendrik le responde que éste estaba necesitando equipamiento para 30 personas pero que él había considerado que el prota estaba aquí para robarlo nuevamente debido a que él pensaba que se había quedado sin dinero para seguir entreteniéndose luego de haberle mencionado eso al prota Hendrik le dice que había un rincón donde habían bastantes armaduras y espadas que podría utilizar y eso era más que suficiente para 30 soldados a lo cual el prota le dice que sí solamente le estaba ofreciendo todo eso entonces Hendrik le responde que era lo que le iba a ofrecer y el prota le comenta que sí era lo mejor que podría ser el maestro artesano del territorio a lo cual Hendrik bastante molesto le menciona que si no iba a estar satisfecho con eso que estaba ahí entonces que saliera de aquí y se fuese a su casa pero el prota aguerrando una de las espadas del piso le menciona que al parecer la reputación del herrero de Dimitri siendo la más grande del Cairo era demasiado exagerada a lo que realmente terminaba siendo y pensar que llamaría a este montón de chatarra equipamiento para soldados así que el prota procede a preguntárselo una última vez ¿de verdad esto es lo mejor que tiene el maestro Hendrik? estas palabras del prota hacen que el maestro herrero quede completamente furioso y comienza a gritar al prota el herraje de Dimitri se enorgullece de sí mismo por tener la calidad más alta en Cairo pero tú que nunca te has bañado en sudor ni una sola vez en frente de un sofocante horno ardiendo ¿te atreves a juzgar el herraje de Dimitri? y que si no fuese por la solicitud del varón Romero éste ni siquiera le hubiese ofrecido una simple espada mencionándole también al prota que cuando su hermano menor Roswell pasó años haciendo labores con éste con el herrero para un día ser el sucesor de la familia tú el hijo mayor inútilmente pasaste tus días codiciando a las mujeres en la calle ¿entiendes lo que eso significa? e inclusive comparándolo con todas las armaduras y equipo que se encontraba tirado en el piso Roman Dimitri era inclusive peor que la basura irremediable solamente eres un hijo mayor que no sabes cómo hacer nada le menciona el herrero al prota no, solo eres basura que no puedes hacer nada esto hace que el prota piense para sí mismo que está haciendo una escena otra vez y el prota le responde que no es como si no entendiera su furia maestro sin embargo esta espada fue martillada con cantidades impares de fuerza durante el proceso de forja al punto en el que ésta cambiaba de color simplemente por el sol brillando en ella y éste debía ser el producto de un herrero inexperto que hizo un terrible trabajo al martillar el metal por lo tanto esto no podría ser llamado el herraje de Dimitri y ya que tú el maestro Hendrik no puedes negar ese hecho ¿no escogiste insultarme en lugar de llamarlo basura? a lo cual el maestro herrero se lo quedaba mirando y le preguntaba que a qué se estaba refiriendo con eso y el prota le menciona que justo ahora uno de mis soldados que no pudo cortar al enemigo con una espada basura como ésta murió y el filo mal tallado de la espada no pudo cortar la carne limpiamente y el soldado que no pudo sacar su espada atorada en el muslo de su enemigo perdió su cabeza ante el enemigo con una desconcertada expresión en su cara ok para lo que no estén entendiendo el contexto lo que pasa es que el prota le está haciendo una simulación de lo que pasaría si él se llevaría ese equipo malo por decirlo así al campo de batalla causando que todos sus hombres pierdan la batalla simplemente porque les ofrecieron herramientas de combate que no podrían ser usadas ¿qué piensas de esto maestro Hendrik? hizo lo mejor para sobrevivir pero no tuvo otra opción más que morir porque esta basura de Lord lo armó solamente con armaduras basura entonces el maestro Hendrik bastante preocupado le preguntaba que a qué se refería pero el prota lo vuelve a interrumpir y le menciona que por qué creía que los soldados llevaban armaduras y en eso el prota le termina respondiendo que si podía proteger el cuerpo del ataque al enemigo aunque fuese solo una vez valía la pena aguantar el peso de dicha armadura sin embargo un soldado que llevaba esta armadura de cota de malla que le di fue traicionado por la armadura en la cual él confió y murió confió en que las bien unidas piezas de hierro lo protegerían pero una pieza experimental de un herrero sin nombre no pudo bloquear el ataque de un enemigo esto causó un hoyo a través de la armadura y sus órganos salieron volando entre la cota de malla en esto Hendrik son bastante molesto le preguntaba al prota que a qué demonios se estaba refiriendo y el prota le menciona que si este todavía no estaba entendiendo lo que él decía y pensaba el prota para sí mismo que entendía la frustración de este a causa del hijo mayor que le había causado muchos problemas y este comenzó a juzgar su herraje cuando no estaba interesado en la herrería en lo más mínimo entiendo te entiendo perfectamente entiendo tus pensamientos entiendo tus sentimientos pero sin embargo habías cruzado una línea menciona el prota para sí mismo y luego de esto el prota le menciona al herrero que si él no se hubiese dado cuenta que todas estas cosas que estaban regadas en el piso eran basura los soldados que me siguieron pudieron haber confiado sus vidas en esos pedazos de basura sin saber nada y esta situación no era tu represalía hacia mí debido a sentimientos personales esta situación alberga la vida de 30 personas en juego e incluso sabiendo eso tú maestro Hendrik te alejaste de la verdad de verdad puedes llamarte un artesano que representa el orgullo de Dimitri y el prota encarando al maestro herrero le menciona que debido a estas piezas de basura que intentaste darme por tus sentimientos personales hacia mí gente que no había hecho nada malo en lo absoluto casi muere en eso el herrero intenta mencionarle que no era su intención pero el prota le dice que sus intenciones no eran importantes sigue mencionando el prota el propósito de llevar armas y armaduras está claro y te solicité a ti en nombre del varón romero mi padre y tu respuesta fue intentar darme estas piezas de basura tus acciones maestro Hendrik ¿puedo tomarlas como insubordinación hacia mi padre? le pregunta el prota y esta le seguía mencionando que estaba al tanto de que esta no intentaba desobedecer las palabras del padre del prota sino que simplemente no quería darle nada bueno al prota debido a su pasado con este sin embargo el problema es que la acción misma corresponde a insubordinación esta no es simplemente una solicitud personal es una orden del lord de las tierras de hacer buenas armas y armaduras para mí en eso vemos que el prota piensa para sí mismo el tema de la jerarquía y cómo se gestionaba esta mencionándonos así que en el momento en el que el límite de un lord y su sirviente se vuelve ambiguo la jerarquía misma colapsa debido a esa relación sirvientes leales así como también sirvientes que considerabas tus amigos en el momento en el que sobrepasan sus límites como sirvientes deben ser severamente castigados así que de regreso en el presente el prota le pregunta al herrero si realmente necesitaba repetírselo una vez más ¿puedo tomar tus acciones hacia mí como una insubordinación hacia mi padre? le pregunta el prota a lo cual el herrero le responde al prota que insubordinación absolutamente no estas palabras del herrero más la discusión que tenía en el prota y este hacen que todos los herreros de alrededor se comiencen a concentrar y acercarse cada vez más al sitio donde se encontraba el prota y el herrero maestro el prota le seguía mencionando al herrero maestro que si no era esto entonces que se explicase mejor porque ya habías intentado ofrecerme pedazos de basura y en eso vemos como uno de los herreros que se encontraba alrededor había salido por el ruido que estos estaban causando y comienzan a mencionar que el prota era un estúpido al estar aquí molestando al maestro Hendrik y estos no estaban de acuerdo en que el prota estuviese presenta acá e incluso estuviese desafiando y molestando al maestro Hendrik acusando de que el prota inclusive estaba amenazándolo con una espada lo cual no era cierto entonces todos estos se alteran aún más y mencionaban que debían agarrar al prota y hacerlo pagar por esta insubordinación que estaban teniendo hacia su maestro todos estaban muy alterados pero el prota seriamente se los quedaba mirando esperando a que alguien tomara cartas en el asunto en eso vemos que el herrero maestro los detiene a todos con una voz bastante fuerte y hace que todos ellos se replanteen si realmente estaban haciendo algo incorrecto y este los regaña y le menciona que deberían detenerse ahora mismo y luego de esto vemos como el herrero maestro inclina su cabeza hacia el prota y le pide disculpas por lo que había hecho soy completamente culpable de este gran problema menciona el herrero en eso tenemos un recuerdo del pasado del maestro herrero cuando ni siquiera era considerado un herrero decente y vemos como este al estar aprendiendo de la herrería era golpeado por su antiguo maestro el cual le decía que se atrevía a hacer espadas cuando ni siquiera podía hacer lo que le habían ordenado apropiadamente y el anterior maestro de Hendrick le mencionaba a este que si no era muy pronto para que este forjara su primera espada ya que él le había dicho que todavía era muy pronto para que este pudiese hacerlo y mientras seguía regañándolo le mencionaba que debería tirar esa espada a la basura y que ni siquiera pensara en acercarse si iba a seguir con esas ideas de crear espadas de la nada sin tener previos conocimientos acerca de cómo forjarlas el maestro Hendrick se encontraba bastante malhumorado y pensativo mencionando que este lo había regañado inclusive le había pegado causando que todos los demás herreros se burlaran de él no solo me hace hacer los deberes día tras día me golpea por las cosas más pequeñas mencionaba este y que a ese ritmo y como lo estaban enseñando este nunca se volvería un herrero de verdad en eso escucha como a lo lejos su maestro estaba peleando con otra persona mencionándole a esta otra persona que ellos no hacían caridad ni tampoco regalaban su trabajo estoy bien al tanto de que esto no es ni cerca de lo suficiente para comprar una espada decente menciona la persona extraña mostrándonos así que éste poseía una moneda de oro en sus manos pero eso era todo lo que tenía esa persona por el momento y éste había prometido pagar la espada con intereses una vez que pudiera completar algunas misiones como mercenario mencionándole este hombre al maestro herrero que para una persona como él que solamente tenía un cuerpo sano necesitaba un arma para poderse ganar la vida apropiadamente pero el maestro de Hendrik le mencionaba a éste que si solamente iba a estar observando las estanterías y no iba a comprar nada decente entonces era mejor que se retirase y mientras éstos seguían discutiendo Hendrik se encontraba detrás de un muro escuchando todo lo que pasaba y este hombre le seguía suplicando al maestro de Hendrik que por favor le apoyara ya que éste tenía una familia que alimentar al final de la discusión terminan corriendo al hombre del lugar pero vemos como Hendrik se le acercaba por la espalda al hombre cargando una espada lo detiene y le menciona que le regalaría esa espada se la daría total y completamente gratis para que él la pudiese usar y pudiese alimentar a su familia pero el hombre para mostrarle gratitud a Hendrik intenta darle la moneda como pago por la espada pero éste le dice que no que debería guardarse dinero o tomarlo para otro tipo de gastos así que él solamente estaba feliz con entregarle la espada y ver que éste podía utilizar la espada que él había preparado y había creado con mucho esfuerzo y vemos un banner donde el hombre muy agradecido por la espada que le había regalado a Hendrik le muestra una cálida sonrisa y acá a gente les dejo un banner donde se ve el maestro herrero actual cuando éste todavía era un chico entre los 30 años aproximadamente pero de un momento a otro vemos como la cara de Hendrik cambia totalmente al ver que el hombre al que le había regalado su espada lo encontraba en el piso tirado y lleno de sangre Hendrik al no soportar la escena que estaba viendo sale de entre la multitud para ponerse de espalda hacia éste y poder vomitar tranquilamente debido a las náuseas que esto le causaba y mientras se encontraba y podía escuchar como las demás personas que estaban reunidas mencionaban que éste hombre había perdido la vida debido a que la espada que tenía no fue suficientemente fuerte para poder resistir al ataque de los bandidos que intentaban saquear al noble que él estaba escoltando mencionando a las personas que se encontraban alrededor que al parecer la única persona que había muerto era este hombre por no poseer una buena arma que lo defendiese entonces ¿qué sería la vida de su esposa y su pequeña niña? y esto hace que Hendrik piense para sí mismo que el hecho de que él hubiese fabricado una espada que se hubiese roto no lo hacía muy diferente a los bandidos que habían acabado con la vida de este hombre prácticamente la vida de ese hombre estuvo en sus manos en el momento en el que este le dio una espada defectuosa y vemos como Hendrik en el pasado apretaba sus manos del coraje y pensaba para sí mismo que desde ese día él había jurado que no volvería a hacer que algo como eso se repitiese y este se encontraba regañándose a sí mismo preguntándose que qué demonios iba a hacer iba a cometer el mismo error que había cometido en el pasado no podía creer que había intentado repetir la tragedia por segunda vez en su vida qué tan patético tendría que ser para cometer el mismo error dos veces cuando se había jurado a sí mismo que no lo volvería a hacer entonces este delante de todos los demás herreros y delante del prota le menciona que él pagaría por sus acciones pero en ese el prota le menciona que si estaba dispuesto a arrepentirse por sus errores hasta este punto no lo llevaría más lejos de esto así que regresemos a los negocios y el prota estaba al tanto de que Hendrik era el mejor herrero de todo el territorio así que por lo tanto había decidido confiarle en hacer el equipamiento y armas para sus 30 soldados y el prota estaba al tanto de que él no quería cumplir el pedido porque tenían desacuerdos entre ellos mismos y que nunca fue su intención desobedecer las palabras del papá del prota así que por el momento él entendería sus sentimientos y tratarían de resolver esta situación lo más pronto posible pero luego en el futuro estas palabras del prota hacen que Hendrik se encuentre bastante sorprendido pues después de haber hecho todo esto simplemente con la intención de castigarlo elocuentemente le daba una salida a toda esta situación él había escuchado rumores del prota pero no pensaba que esto fuese en verdad ¿realmente alguien puede cambiar a tal extremo? se preguntaba este mismo mientras miraba al prota así que este se daba cuenta no era el mismo Roman Dimitri que él había conocido anteriormente y pasando a mencionarle al prota que este error no se repetirá nuevamente e incluso le jura que algo como esto nunca volverá a pasar y como forma de compensación hacia el prota ellos iban a preparar las mejores armas y armaduras que rivalizasen con las armas de alta calidad que preparaban ellos y por la cual se sentían tan orgullosos en el territorio ordenándole así al instante a todos los herreros que se encontraban presentes que regresaran a sus estaciones de trabajo ya que prepararían el equipamiento del prota lo más pronto posible en eso podemos ver un banner donde todos los herreros se encontraban trabajando fuertemente para tener el pedido del prota lo más pronto posible y de la mejor calidad como les habían prometido entonces vemos que el prota se encontraba hablando con uno de los herreros y este le mencionaba al prota que él hace tiempo había robado la espada del maestro Hendrik a lo cual el prota le preguntaba si eso era verdad y este le menciona que bueno no era de extrañar que no lo recordase debido a que el prota en esa época se la pasaba borracho todos los días y le menciona al prota que fue hace aproximadamente unos 3 años cuando el prota muy desesperado debido a que su padre le había cortado todos los ingresos que este le ofrecía para sus costos y necesidades se coló en la herrería y robó la espada del maestro Hendrik la espada que él le había preparado con mucho esfuerzo y una inclusive era su obra maestra para vendérselo a un vendedor de las calles a un precio muy barato y aquí podemos ver que la espada que el prota había robado realmente era la obra maestra del maestro Hendrik y pues era una espada bastante única e inigualable en todo el territorio y esta obra maestra tomó solamente 6 meses para poder ser diseñada y otros 3 meses de forja continua sin dejar la herrería ni por un momento para poder ser culminada y todo ese esfuerzo ¿para qué? para que una pieza de herrería de alta calidad fuese vendida por un vendedor en las calles a un precio muy barato mencionando el prota para sí mismo que el roman del pasado había cruzado una línea realmente inflexible en eso cuando el prota estaba a punto de retirarse vemos como Hendrik lo llama y lo detiene y le menciona que no lo ha perdonado completamente por el asunto de la espada pero que este había aceptado la solicitud del prota debido a que él era el que estaba equivocado pero aún así no podía aceptar el hecho de que el hijo mayor de la familia le decía al prota que debería mantener esto en su mente todo el tiempo debido a que los cimientos de su familia yacen en la herrería y en las minas de hierro de ahí fue donde se forjó todo lo que el prota conoce actualmente como el territorio Dimitri y le menciona el maestro herrero al prota que si algún día este llegaba a ser una espada que inclusive fuese a ser una pieza de basura este podría mirarlo con una luz diferente a lo cual el prota le menciona que entonces esto no le tomará mucho tiempo y mencionándole así que este se irá y regresará cuando su pedido esté completo una vez que el prota se retira de la herrería pasamos a ver que este se encontraba en el pequeño taller donde había entrenado para conseguir el cuerpo celestial y vemos que este se encontraba mencionando que habían organizado el taller como él había pedido incluso habían traído todas las herramientas que este necesitaba así que era momento de trabajar en eso el prota tiene un recuerdo de su pasado en el cual cuando este se encontraba en el muri y apenas tenía sus 18 años había decidido forjar su primera espada en ese entonces cuando el sucesor del culto demoníaco no había sido decidido la discordia entre nosotros los hermanos era frecuente teníamos que dormir con los ojos abiertos debido a los constantes intentos de asesinato en eso nos mencionan que el onceavo hermano del prota al cual no voy a mencionar el nombre porque no es relevante era el que siempre estaba atacando al prota y las batallas siempre eran muy cerradas y muy reñidas pero la espada del prota en ese entonces se había terminado rompiendo en eso vemos que el hermano del prota al binar que este tenía la espada rota aprovecha su oportunidad para lanzarse con todas hacia el prota pero vemos como una espada estaba clavada en el piso rota y llena de sangre en eso vemos que el prota menciona que mientras destrozaba la cara de su hermano con su espada rota este había escapado al borde de la muerte y había pensado para sí mismo que necesitaba una espada que nunca se rompiese en batalla y sacara completamente las capacidades físicas actuales del prota en ese momento necesitaba una espada hecha solamente para él que se ajustara a él en todas sus necesidades después de ese día a diferencia de sus hermanos este se había dedicado a visitar muchos herreros y aprender diferentes técnicas para forjar y así aprender todo lo necesario de estos para forjar su propia espada y siempre antes de una batalla decisiva el prota forjaba una espada perfecta para su yo actual y después de cientos de miles de batallas su espada continuó cambiando a medida que pasaba el tiempo y después de haber fabricado tantas espadas la espada número 39 llegó a ser conocida como la espada demonio celestial un tesoro tan valioso al cual no podían atreverse siquiera ponerle precio ya de regreso en el presente vemos al prota se me desnudo como en casi todos los capítulos de este manga xd vemos como este se encontraba mencionando que necesitaba preparar una espada inmediatamente que le pudiese servir en las guerras venideras y una espada que se adaptara a su actual yo bueno chicos espero les haya gustado este vídeo hasta acá lo dejamos en el capítulo de hoy trataré de traer el próximo vídeo lo más pronto posible para los que están viendo las publicaciones que hago recientemente en el canal les he dicho que pues no pude subir este vídeo lo más pronto posible porque tenía problemas de salud así que dejando eso de lado espero que estén conformes con el contenido que estoy trayendo al canal si tienen alguna sugerencia o algo que me quieran comentar pueden dejarlo allá abajo en los comentarios espero me sigan apoyando muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!